GOOOOOOOL Se lo pegue en la cabeza Se lo pegue en la cabeza De lechero te ha salido eh Se lo pegue en la cabeza 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 Mira de verdad quedo un poquito Mentira que esta al lado de la MENTIRA que esta al lado Queee Vale Pimior que estaba mirando a otro lado GOOOOOOOL